Hola, soy Marita Veros, junto a mi compañera Miriam Armida, hacemos que te recuerden Envaso y Agua, que es un sistema interactivo omnicanal, cuya una de sus expresiones es el programa radial en FM Horizonte 91.7. Hola, soy Miriam Armida y los invito a las actividades de la Semana del Emprendedor. Vamos a estar en la Facultad de Ingeniería, Compensar Creativamente, y también los invitamos a la actividad de Kit Básico para Emprendedores. ¡Sumate a la Semana del Emprendedor!